El canto que quiero cantar se llama un viejo violín, simboliza mi vida, simboliza este terreno feo que era, nadie daba un peso por él, pero hoy aquí almas, Dios las libera. Es una obra de Dios, cuando Dios puede tocar con sus manos nuestras vidas, amén. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor, con todo mi gozo, corazón al Señor. Era un viejo violín que en las pastas le mandaba. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor, con todo mi amor, con todo mi amor. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor. Es para la gloria del Señor, con todo mi amor. en gran forma y dimensión. ¿Quién puede aquel que oír todo lo mismo se fijar? No olvides que el maestro aquel aquí puede lograr. Que valga la expresión de esta linda ilustración para decirte al mundo que en Jesús hay salvación. De esas manos al mentiras llenando en tocar tu ser. Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer. Solo un toque de sus manos cambiará tu posición y tu corazón quebrado sentida la bendición. Señor. Esas manos lo soltaron y el violín se trató y el violín se trató y su música herida corazón extravasó. Solo un toque de sus manos solo un toque de sus manos pudo dar tan difícil y el violín se trató quizá y el violín se trató y el violín se trató y el violín se trató sin palabras. Gracias.